Instantes de tensión vivieron algunos conductores y pasajeros de vehículos, los cuales se trasladaban por la vía que conduce hacia el sector de Zacarías, Río de Agua, luego de que unidades policiales y militares pertenecientes al área de antiexplosivos detuvieran el flujo vehicular mientras adelantaban la inspección y verificación de una motocicleta, la cual habría sido abandonada en la zona desde muy tempranas horas de la mañana. Esta situación obligó a los expertos aplicar una carga disruptiva para descartar que tuviera explosivos, situación que arrojó como resultado la no presencia de pólvora o dinamita. Tras los hechos, el comandante de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2, Coronel Wissner Paz Palomeque, reafirmó que se descartaron explosivos en la moto abandonada. Lo que queda claro es que, de acuerdo a las denuncias entregadas a este medio de comunicación, varias personas tuvieron que devolverse ante el miedo y la zozobra ocasionada en el momento. Sobre el abandono de la motocicleta, aún no se ha podido establecer a quién pertenecería y por qué fue abandonada. Cabe resaltar que el estallido controlado se presentó en horas de la tarde de ayer.